Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Iniciamos haciendo una coleta alta en el lado superior izquierdo. Luego tomamos un envase de Coca-Cola plástico, al cual previamente le hemos hecho un hueco en la mitad. Ahora sacamos un mechón de cabello de la coleta y con la ayuda de una aguja Toxie, lo pasamos por el hueco que hicimos en el envase. Y sacamos la punta del cabello por la entrada de la botella. Ahora cogemos otra parte de cabello, le damos vueltas y al terminar lo colocamos dentro de la botella. Si te gustó este video, házmelo saber con una manita arriba y apóyeme compartiéndolo para que otras personas conozcan este canal. Y así vamos haciendo con la otra parte de cabello que nos queda sobrante y llenaremos la botella de manera que nos queda como si el cabello fuera el líquido de la Coca-Cola. ¡Gracias! Para lo siguiente, utilizaremos un vaso plástico con dos horquillas en el orillo. Y lo pondremos en la parte derecha de la cabeza muy bien sujetado. Ahora colocamos dentro del vaso el cabello que cruzamos anteriormente por la entrada de la botella. Y para terminar con nuestro peinado, tomaremos una peinilla y le daremos más forma. Y es así como nos ha quedado este maravilloso y estupendo peinado divertido de Coca-Cola, ideal para Halloween, día del niño o cuando se requiera. Iniciamos peinando y desenredando muy bien el cabello. Luego hacemos una división de oreja a oreja y este cabello lo sujetamos en la parte de encima con una pinza. En el cabello restante, sacamos otras tres divisiones de esta manera. Igualmente, el cabello lo sujetamos con pinzas en la parte central de la cabeza. Ahora soltamos la segunda división, peinamos y la sujetamos con una liga. Enseguida soltamos la siguiente división, igualmente la sujetamos con una liga. Seguido de esto, soltamos el cabello de adelante, lo peinamos y lo dividimos en dos. A ambas partes las peinamos, les aplicamos gel. Luego tomamos un cono que elaboramos con un pedazo de acetato. Lo colocamos en medio de las dos secciones de cabello. Y enrollamos esta parte alrededor para cubrirlo. Acá peinamos la punta para desenredarla y que quede bien liso el cabello. Y continuamos enrollándolo. Luego tomamos la otra parte y también la enrollamos alrededor del cono para terminar de cubrirlo totalmente. Y siguiente, peinamos la otra parte. Y luego, lo pegamos en medio de la caja, apriamos un poco de gel. Igualmente, peinamos para desenredar la punta de este cabello. restante y cada coleta la dividimos en secciones las cuales enrollamos para hacer churcos. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado, te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Después tomamos cordón decorativo de diferentes colores y procedemos a amarrar cada coleta con algunos combinando los colores y así cubrir las ligas. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguido de esto tomamos escarcha morada a la cual le hemos agregado gel y la aplicamos al cabello de la parte de adelante. ¡Gracias! 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 De esta manera preparamos escarcha de diferentes colores para luego aplicarlas sobre este cabello y alrededor del cuerno del unicornio. ¡Gracias! ¡Gracias! También alrededor del cuerno le colocamos una trenza hecha con cordón decorativo. Este es el resultado como nos ha quedado este lindo peinado para niña de unicornio ideal para lucirlo en Halloween. Primero hacemos una división desde este lado hasta detrás de la oreja y el cabello de atrás lo sujetamos con una liga para que no incomode. En esta parte vamos a hacer divisiones y cada una las sujetamos con ligas color naranja. Música Ahora soltamos el cabello de atrás, le aplicamos gel y peinamos muy bien. Después lo sujetamos con una liga para hacer una coleta alta. Música Luego tomamos una dona o chongo y cruzamos el cabello por la mitad. Música Alrededor la sujetamos con ganchitos. Este cabello lo peinamos y lo extendemos de manera que cubra toda la dona. Música Y le colocamos una liga. Música Música Y a cada lado tejemos tres trenzas normales teniendo en cuenta que queden de igual tamaño. Música Música Cada trenza la sujetamos en la punta con una liga negra. Música Música Ahora subimos esta trenza y la sujetamos en esta parte con un ganchito a la dona. Música Luego bajamos y en esta parte sujetamos la punta con otro gancho. Música Esto lo hacemos con todas las trenzas. Música Música Estas son las patas de la araña. Música En el otro lado sujetamos las trenzas de igual manera. Música Finalmente en la parte de adelante le colocamos dos ojos plásticos. Música Música De esta manera nos queda este lindo peinado de araña para Halloween. Música Te invito a que pases a ver este video. Te lo recomiendo es muy interesante. Hasta pronto.